En el marco del aniversario número 25, Enlace Televisión durante el transcurso del día domingo, realizó junto a su equipo de trabajo diversas actividades celebrando estas bodas de plata. Por las calles de Barranca Bermeja con caravana, pitos, bombos y platillos, iniciando por la calle 50, luego pasando por la carrera 17 y finalizó este recorrido en el restaurante Martina Churrasquería, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, en donde era el punto de encuentro con todo el equipo de trabajo administrativo y periodístico de Enlace Televisión. En este restaurante, el equipo de trabajo durante más de dos horas deleitó su paladar entre risas y felicidad, recordando viejas y nuevas experiencias. En conjunto celebraron los años de esta empresa y revivieron los momentos y anécdotas que han vivido durante el transcurso del recorrido de estos 25 años en el canal Enlace Televisión. Esta aventura sin duda quedará en el corazón de cada uno de los integrantes de esta organización televisiva. Ahora bien, la aventura no finalizó aquí. El equipo se trasladó hasta el Estadio Daniel Villa Zapata, en donde se realizó el lanzamiento de la nueva temporada de Rufino. Sin embargo, en este escenario deportivo se llevó más de una mirada a los espectadores, en especial de los niños, que esperan las nuevas travesuras de Rufino.